La peli comienza en este bosque, en donde se encontraba un hombre que le dijo a su acompañante que siempre quiso tener relaciones en el capó del auto. Eso no la impresionó. Preguntó si alguien los vería, pero estaban en medio de la nada, así que accedió si lograba seducirla. Solo debía ser sexy y bailarle un poco. Se quitó la camisa, pero no sabía moverse. La chica le enseñó cómo hacerlo, lento y provocativo. El hombre agarró una libreta y anotó esos maravillosos tips que estaba aprendiendo. Excelente bodrio, empezó con un kill sin mucho cuento. En eso estaba alguien observándolos entre los árboles. De la nada atacaron al hombre con una hacha cortadora de madera. La chica alcanzó a defenderse con un cuchillo, pero no pudo escapar muy lejos. El sujeto se acercó donde ella para terminar de mandarla al más allá. Así comienza cara de tabla. Tras eso vemos al protagonista con su pareja. Estaban haciendo un viaje por el mismo bosque. Al rato llegaron, dejaron estacionado su vehículo. Tomaron sus maletas y comenzaron la caminata. A ellos les agradó la vista. Hicieron una carrera para ver quién llegaba primero a su lugar de acampar. Se cruzaron con un hombre a quien saludaron y siguieron adelante tranquilamente. Observaron a una simpática tortuga. En ese punto decidieron detenerse. Recolectaron troncos para encender una fogata y armaron las tiendas de campaña en donde iban a dormir. Trajeron seis latas de frijoles y salchichas. Max dijo que iba a buscar más troncos porque en la noche hacía mucho frío. En eso la rubia terminó su tarea. El hombre observó a alguien a lo lejos. El extraño lo atrapó del cuello sorpresivamente y en un parpadeo lo dejó inconsciente. No quería lastimarlo. Solo buscaba hablar con su chica sin hacerlo poner celoso. Minutos después Max reaccionó. Lo primero que vio fue a esa mujer con máscara de conejo. Luego escuchó lo que estaba sucediendo. Ese infeliz le hacía maldades a su chica. Max se acercó lentamente para ir a salvarla. Agarró una piedra grande y le rompió la cabeza al marrano. Luego tomó su cuchillo. Este le pidió que lo deje ir, pues no quería matar a nadie. Max le ordenó que se dé la vuelta. Le clavó el cuchillo en el trasero. Acto seguido le cortó su muñeco de jengibre. Para completar le rebanó el cuello. En fin, no era un buen día para acampar. Ahora Max despertó en un lugar desconocido. La coneja estaba durmiendo en su cama. El hombre preguntó en dónde se encontraba y qué hizo con su novia. La mujer salió de la cabaña sin decir nada. Max intentó desatarse. Ahí escuchó a un señor tosiendo. Se arrastraba como si estuviera muy enfermo. Era el cara de tabla que vimos al principio y mató a esos chicos. Ambos se quedaron viendo. La coneja volvió con otra mujer. Max quiso saber quiénes eran. Ellas no respondieron sus preguntas. Solo le exigieron que haga silencio o había cara de tabla. De la nada se burlaron del rubio por ninguna razón. Estaban chifladas. Se merecen su like. Max golpeó a una de ellas porque lo estaban manoseando mucho. Una respondió golpeándole su entrepierna varias veces y lo dejó sin aliento. Nada más doloroso que un golpe en los bajos. Y las locas lo sabían. El viejo vomitó. Las mujeres fueron a reconfortarlo. Parece que estaba cerca de morir. Max aprovechó ese momento para tomar un cuchillo que estaba cerca a sus pies. Comenzó a soltarse las manos con rapidez. El viejo ya no resistió más y partió con su creador. Ricitos de oro consiguió escapar. Sin embargo, una señora con una escopeta lo detuvo. Le iba a volar los sesos y no regresaba a la cabaña. El tuvo que obedecer, pues, preferible la tabla antes que la bala. En el interior, la vieja habló en un idioma extraño con las otras mujeres. Le cubrieron la cabeza a Max y volvieron a amarrarlo para que se quede bien quieto. Luego, le quitaron los botines y las medias dolorosas. La señora calentó un clavo largo al fuego. Se acercó donde el hombre y se lo clavó en la pezuña. Max gritó mucho del dolor. Después le permitieron ver. Estaba inmovilizado al suelo. Las mujeres ya sabían que no iba a poder huir a ningún lado, por lo que fueron a hacerse cargo del muerto. Más tarde, comieron un poco de su carne, pues no había más. Max no entendía cómo podían alimentarse de eso. La coneja se acercó a darle un pedazo, pero la señora no se lo permitió. Tenían mejores planes en mente para él. Debía comer las tripas prohibidas del muerto. Max dijo que ni loco abriría la boca. Lo amenazaron con más clavos calientes, así que tuvo que tragarse lo que le dieron sin saborear. Casi vomita, pero logró contenerse lo mejor que pudo. Estuvo espantoso. Faltaba una más para completar la prueba. De noche esperaba que las mujeres se queden dormidas. La única que no lo hacía era la señora. Se sentó encima del hombre sin vida y recordó lo que solían hacer. Luego, con mucha fuerza le arrancó el tablón de su cara, pues ya no lo iba a necesitar. Había dejado de ser el jefe y el próximo sería el buen Max. Él entendió la indirecta rápidamente. En la mañana, las muchachas jugaban por afuera. Max esperaba en el interior a que sirvan el desayuno. A su vez, se preguntaba en dónde estaría su querida Stacy. La señora lo preparó para su nueva tarea, limpiándole la carátula. Luego le lavó los pies con agüita de manzanilla. Las chicas jugaban con la tabla perdida de Stanley Ipkiss. Max preguntó qué quería de él. La mujer le ordenó que no se mueva. Las otras continuaban en lo suyo. Se dieron un abrazo porque se querían mucho. Regresaron a su hogar y fueron a acariciar a su nuevo macho alfa. Mil mujeres, lobo depredador y heredero de la máscara sagrada. Como estaba caliente, le ardió mucho cuando se la pusieron. Al rato despertó del desmayo. Ahí se dio cuenta que la señora le había quitado los clavos de los pies. Las chicas lo hicieron recostar para que descanse y disfrute de esa agradable noche. Por la mañana, las escuchó cantando una canción. Vio que habían vendado sus pies. Todavía no podía levantarse con facilidad, ni tampoco retirarse de esa tabla. Adolorido dio sus primeros pasos. Salió de la cabaña con lentitud para ver qué pasaba por afuera. La señora lo fue llevando al funeral del hombre. Tuvo una buena vida. Max no hizo comentarios en señal de respeto a esa familia salvaje. Perdieron a un integrante muy importante, pero él podía reemplazarlos y le metía ganas y actitud. Más tarde, comieron los cuatro juntos. El protagonista no tenía mucho apetito. Así que esa chica tuvo que animarlo a que pruebe algo. No eran sus deliciosas latas de frijoles y salchichas. Pero como dijo Albert Einstein, en la vida no hay que ser soberbios. Cierto, cierto. Como sea, llegó la hora del kill. Max no podía negarse porque la señora lo tenía siempre amenazado con la escopeta. El acto comenzó. El esclavo de Snusnu se dejó llevar por el momento. La chica se agotó. La señora tuvo que completar el trabajo y permitió que reciba las copias en su interior. De esa forma, Max quedó bien dormido. Tras eso, las bellas damas llevaron al suertudo al riachuelo para darse un baño. Aunque estaba muy desanimado por todo lo que le hicieron. Al regreso, durmieron en la cama. De la nada, a la coneja se le abrió su segundo apetito. La señora le dijo que no lo haga, pero no obedeció y continuó con el sandungueo. Max lleno de furia le quitó la máscara para verla mejor. Así pudo completar con su labor. Al otro día, se despertó al último. Se acercó donde su familia, que ya estaba disfrutando de la primera comida del día. Esta vez sí se alimentó porque tenía mucha hambre. A las mujeres les agradó saber que se estaba adaptando de a poco a sus costumbres. Luego tomó sus pantalones para cubrirse las vergüenzas. Las otras lo permitieron, aunque todavía le costaba ponerse los botines por las heridas. Salió de la cabaña sin avisar a dónde iría, ni a qué hora iba a regresar. Afuera se quedó pensando. Las mujeres no lo fueron siguiendo, así que caminó de largo sin mirar atrás. En su mente solo se le cruzaba un pensamiento, saber si Stacy se encontraba bien. En esa parte se quedó contemplando lo maravilloso que era el sol. La señora les dio la orden a sus chicas que ingresen a la cabaña del amor. Max llegó a donde se suponía que iba a acampar con su novia, que no estaba en su tienda, pero sí se había comido lo que dejó cocinando a fuego lento. No le sobró ni un frijolito. Por eso, y porque la extrañaba, se puso a llorar como niño chiquito. La vida es cruel, sigamos viendo. Max se tranquilizó una vez aceptó su triste realidad. Se llenó de coraje y decidió vengarse de las malosas que le habían hecho tanto daño. Cayó la noche y llegó a un camino. Se agachó un segundo a esperar. En tanto, las chicas fueron arropadas por la señora. Un vehículo se aproximó a lo lejos. Max se puso en medio para detenerlo. Ese hombre preguntó si necesitaba ayuda. Por la mañana, la mujer fue al río con sus chicas a refrescarse. De pronto vieron a Max que había traído al sujeto como premio. Le había dado sus buenos madrazos en el pecho y estaba a punto de fallecer. Ahí rogó que lo dejen ir, por favor. La señora dio la orden a la coneja para que traiga un recipiente de plástico. A su regreso, empezaron a quitarle los pantalones para hacerle unos cortes quirúrgicos con el cuchillo. Max se comió con gran gusto su dedo sin uña. Acto seguido, empezó a hacer locuras con las chicas. En eso, al hombre lo empaparon de gasolina para mandarlo al más allá. Una vez se cocinó bien su carne en las llamas, prepararon la merienda y disfrutaron del festín. Max era un hombre muy feliz con sus chicas y ya no dudaba en aprovechar cada ofertón. Este muchacho nos llena de orgullo. Después de la diversión, se quedaron dormidos. El cara de tablón se despertó porque la señora lo estaba llamando para decirle algo mucho muy importante. Junto a la fogata, mencionó viejas costumbres y le enseñó su identificación. Max la arrojó al fuego para demostrarle que ya no era ese hombre, sino uno más del clan de los Kills. Tampoco le importaba el dinero, solo era un papel sucio que no traía nada de bueno. La señora se impresionó al ver su cambio de actitud. Dijo en un inglés silvestre, familia. Max respondió varias veces con la misma palabra. Después, la mujer le entregó una foto suya con su pareja. En la mañana, se acercó donde él para darle un hacha cortadora de madera del buen cab, indicándole lo que debía hacer. Las chicas se levantaron un poco tarde. La coneja encontró su máscara y salió a abrazar a su novio. A continuación, la familia se dirigió a otro lado. Caminaron por el bosque algunos minutos, hasta que llegaron donde Stacy, que la tenían amarrada a un árbol. Esa era la prueba final de Max, acabar con el amor de su vida para mostrar lealtad hacia su nueva familia. La rubia no lo pudo creer cuando vio a su novio. Dejó el hacha en el suelo y le extendió la mano. Ella preguntó qué le hicieron. Quería escapar junto a él de los extraños, pero Max ya era diferente. Agarró la herramienta y acabó con la vida de Stacy. Al instante, se comieron los sesos regados. No cabe duda que el protagonista cambió por completo. Era un salvaje más, digno heredero de la tabla. Y anoche, ya lo había demostrado quemando la foto que tenía con su novia. Fin. Así termina cara de tabla. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no, hay tabla. Eso es todo amigos.